y buenos días buenas tardes buenas noches como ustedes están de like y suscríbase a este canal gracias por ver este vídeo y disfruten sólo mucho nos fuimos para el campo estás haciendo te pregunto de que llueva y se ablande que se te hará chicharrón bueno y por esto bien bonito mira coco con un hito aquí hay muchísimo y yo no sabía que la vida comían coco mira está sucia mi amor no pero ya están todas las flores tienen te gusta su levanta lo que agarra un coco es eso es coco es coco es una mata de coco agarra lo que hay man y ya llegamos lo que vamos a hacer vamos a ver ese carro lo va a dar de reversa ahí para tenerlo de frente para no estar maniobrando ahorita que esté más tarde y nada sí oye esto está chulísimo hace calor se hacen buenas fotos hay que hacer un par de fotos gente entonces como estamos aquí y no queremos que estamos como está como medio grisoso y cosas miren para allá miren esta baja si este carro se queda ahí yo creo que ni una grúa ni una grúa nos saca entonces lo vamos a llevar para un colmado que hay cerca ustedes saben que en el campo todos se conocen todos son amigos todos son panas son familia y vamos para allá ahora a ser parte de la comunidad ellos no están diciendo a nosotros nosotros podemos dejar el carro aquí porque allá abajo en esa subida tiene como una emplanada tiene cemento pero mi gente miren lo mejor asegurarse desde ahora si yo saco ese carro ahora yo sé que yo no voy a tener problemas ahorita pero ustedes se imaginan que yo bajando se me ensucia de lodo entonces ahorita para su visa un lío y el vamos asegurando desde ahora vamos a volverlo y miren esta subida también está subida como se ve en fina y si no para arriba ven están viendo estos señores están viendo dile hola caballo un caballo un caballo dijo wow es un caballo te gusta el caballo lindo lindo un perrito mira un caballo caballo está comiendo está comiendo está comiendo y ahora vamos a bajar vamos a bajar la bajaita la bajaita la bajaita eso eso gina estamos aquí bajando al pachito mi amor chito ponga que hay mar a caminar michael ponga que hay mar a caminar que aprenda aprendan en campo y de que son esas se parecen no no son de yuca no no son de yuca pero se parecen no se parecen señores miren él dice que se parecen esa hoja no se parecen a la de yuca tienen una forma estrellada pero no no son como la de yuca tú sabes lo que me sorprende de aquí es que aquí no me ha picado ni el primer mosquito bueno yo vi un maje que si te agarra a mí no me ha picado el primer mosquito no me ha picado a mí y no veo mosca ni nada vamos a ver eso yo me lo encuentro rarísimo eso está súper raro miren qué bonita esa casa eso porque si miren señores campito 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 para venir para el que tenga un jeep sube aquí sin problema bueno esa gente se encendieron allá arriba miren la lengua de suegra son lenguotas wow miren esa abejón estamos subiendo miren allí ahí tiene el salvavidas del niño porque el niño lo vamos a entrar ahorita cuando esté caliente caliente un ratito eso sí que esa gire se puso una pinta como que ya bueno ya te pico un mosquito gire un moquitazo tiene una roncha ahí grandísima vamos quemar que tú eres todo terreno mi hijo miren lo miren lo miren lo miren lo ok háblenme de que y mantienen un outfit playero muchas gracias muchas gracias marín wow que verdor bueno bueno ya estamos en la piscina miren miren aquí maravilla jire jire salud pero tú no pierdes el glamour ni siquiera en la piscina hay dios mío ay dios mío y ese bebé saque ese bebé de ahí que me da tan miedo ¿a qué? e ese bebe hay miren ese bebé, miren miren un bebé ese bebé lobo mire lo que uno se está bañando aquí están ellos bajaba y jugando dominó pero aquí en piscina miren allá a quien llegó así mismo y que me con ese bebé bienvenidos a su canal como ustedes están buenos días buenas tardes buenas noches den like comenten gracias por ver este vídeo hoy salimos con que una a dar una vueltecita bueno salí salimos que el marillo porque su madre se quedó allá arriba y aquí estoy yo me traje ese carrito le está corriendo muy feliz muy contento porque le encanta pasear ustedes saben que tenemos que darle su vueltecita al chiquito porque él está muy energético muy enérgico entonces necesitamos darle su vueltecita a los chiquitos hay un perrito hay 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 vamos vamos no vamos bien yo pasando porque lo alrededor del residencial chequeen esto chequeen qué bonito esa flor que tienen esta esta este residencial aquí adentro eso tiene muchísimas flores amarillas si sembran de esa allá en residencial sería sería bien bonito miren la flor de él estaba diciendo miren qué bonito bueno se cansó quiere llevar su carrito él él está que saluda todo el mundo son muy buenos ya él saluda todo el mundo no como antes no que le pasaba por el lado a la gente y no le decía nada ya no ya él saluda dice hola todo el mundo porque él quiere ser sociable es un niño sociable y no estímulo ya él no está muy tímido en la calle saluda todo el mundo que mantiene de costumbre y ya le ha enseñado a él mira dándole flores le está dando flores a usted él a cada rato coge flores y se las lleva a su mamá pero no me gusta porque yo tengo una flor ahí en la casa la mata no echa muchas flores y echó dos flores solamente nosotros estamos contentos porque echó dos flores y el muchacho fue de que arrancaba la palabra a la mamá mira yo le agarré esa mano y le dije no 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 y le dije que no ustedes imaginan 11 esperando vámonos papi uno esperando que esa mata eche flores y que hay más desde que echa una quiere irse la arrancada y que para hacer la cama y se te agradece el gesto pero la de casa no papá